El ministro de Gobernación, Mario Durán, manifestó que pondrán a disposición un millón de paquetes alimenticios para que los 262 alcaldes del país puedan entregarlos a la población más vulnerable. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. De esta manera el presidente Nayib Bukele hacía entregar a todos los alcaldes de El Salvador al inicio de la pandemia los alimentos solidarios para que pudieran ayudar a entregar a toda la población. Pero oh sorpresa, el alcalde de Ilopango, Adán, guardó en la sede del partido Arena todos los paquetes alimenticios que había recibido. Esto fue descubierto gracias a una denuncia ciudadana. La policía allanó el lugar y encontró a tres mujeres trasegando el producto, sacando de los saquitos que eran para el pueblo y metiéndolos en una bolsita de plástico con el sticker del alcalde Adán para hacerse promoción. Dentro del cinismo que tiene este alcalde podemos ver que recibió la ayuda y no la entregó inmediata, sino esperó a que vengan las elecciones y guardó el producto para sacarlo y hacerse de réditos políticos. ¿Se imaginan si él hace eso con la vida de los salvadoreños con el alimento del pueblo salvadoreño? ¿Qué más no hará este alcalde? ¿De qué más no será capaz? Y este es un caso que se ha podido identificar. Me imagino que los demás alcaldes también tienen sus casos escondidos. Por eso los diputados no les quieren hacer auditoría, porque ellos saben que tienen mucha cola que pisar. El partido Arena se la vive de elección en elección, año con año, pidiendo perdón, lavando el chaleco con rinzo, con lejilla, cambiándolo, pidiendo disculpas al pueblo salvadoreño por los casos de corrupción, pero lo siguen haciendo. Como dice el presidente, gallina que come huevo aunque le queme en el pico. Veamos esta cínica historia. De la sede en Ilopango del partido Arena, donde esta tarde fueron encontrados una serie de paquetes que conforman parte del programa de emergencia sanitaria que entrega el gobierno. Esto se realizó gracias a una denuncia ciudadana. La policía nacional civil la acudió para constatar y verificar lo que estaba sucediendo en este lugar. Del lago de Ilopango y asimismo también de la colonia Santa Lucía. Que han salido afectados en esta pandemia. Hay que recordar que nuestros pescadores, hay que recordar que nuestros lancheros, igualmente el malecón de Apulo ha salido mayormente afectado por esta pandemia. Por lo cual se ha beneficiado junto con la Alcaldía Municipal y con AMIPE Gobierno Central, un apoyo directo para que nuestra gente pueda tener su alimentación. Para más noticias como esta, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones.